Arroyadora Después de haberte amado tanto, tanto Dejaste mi autoestima por los suelos Pudiste a hacerla mal en esta historia Fingiste que tu amor era sincero Yo que siempre anhelé tu compañía No entiendo por qué arruinaste mi vida Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas manchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando a que un día te hagas buena A que la vida te cambie y que pagues tu condena A llorar por algún tonto que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando a que un día te des cuenta Que tu peor error ha sido haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho Y no por culpa mía que tu te hayas marchado Así tan de repente Dice No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando a que un día te hagas buena A que la vida se cambie Y que pagues tu condena Al llorar por algún tonto que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando a que un día te des cuenta Que tu peor error ha sido haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho Pidiéndome perdón por todo el mal que me hayas hecho